Hemos de meter el embrague en una curva, sí o no Mucha gente que lleva muchos años manejando Cree que al dar una curva se debería hacer esto Llegan a la curva, embrague, revisan, sacan el embrague y vuelven a hacer Mucha gente hace esto que acabé de hacer Lo voy a volver a repetir Lo voy a volver a repetir Bueno, listo, llegamos a la curva Subo el direccional, normal Frenan, meten el embrague Revisan y cuando salen vuelven y lo sacan Mucha gente, si les digo debe ser más del 50% De los conductores que llevan muchos años manejando Hacen esto, pero eso es correcto Respuesta, no es correcto Lo que ustedes deben de hacer cuando llegan a una curva Es solo hundir el freno No es necesario hundir el embrague Les voy a mostrar y verán que no se les va a pagar el carro No les pasa absolutamente nada Ustedes dicen, ay se me va a pagar el carro Ay voy a dañar el carro No, al contrario, ustedes están Quemando y mal utilizando el clutch, el embrague Cuando llegan a la curva y meten el embrague Miren, vamos a mostrar Aquí voy en segunda No importa el cambio en el que vaya Estoy en tercera, ya me toca meter el embrague No Incorrecto Miren, freno Puse el direccional, todo Y vuelvo al acelerador Miren, hubo necesidad de meter el embrague No Subo el direccional Freno Bueno, aquí tengo el pare Entonces pie sobre embrague y freno Si viene un carro Aquí sí toca meter el embrague Pero es porque me tocó detenerme a 0 km por hora Si ustedes se van a detener a 0 km por hora Ahí sí deben de meter el embrague Pero si es solamente frenar para vigilar que no venga nadie No deben de meter el embrague Nuevamente Miren sobre el freno Aquí sí tengo la vía Si viene un carro Ahora sí yo tengo la frenación Freno Reviso Y vuelvo a hacer la ¿Utilice el embrague? No No lo utilicé No utilizamos ahí el embrague ¿Por qué? Porque simplemente Se frenó Y ya Miren Freno No hay que usar el embrague ¿Lo ven? Muy sencillo Muy fácil Ahora vamos a dar un giro en U Ustedes dirán No pero es que hay falta que esté más cerrado el giro Aunque estos giros son cerrados Pero bueno Vamos a hacer un giro en U ¿Es necesario usar el embrague ahí? No No es necesario Y le sobre freno Reviso No ve de nadie Ya puse mi direccional hace rato Y doy el giro ¿Use el embrague? No Solamente voy a frenar Miren Ustedes pueden frenar todo lo que quieran Sin utilizar el embrague Y el carro No se apaga A menos de que se vayan a detener Si yo voy a parar En la curva Tengo un par y voy a girar a la izquierda Par y giro a la izquierda Son dos pares a la vez Aquí sí Embrague Bueno freno y termino con embrague ¿Listo? Eso sería Esa es la explicación del día ¿Lo ven? Y si yo voy a en tercera Claro Si ustedes van en un cambio muy elevado Ahí la cosa es que Si a ustedes se les bajan las revoluciones de 1000 O sea Bajan del ralenti del carro Que es el punto mínimo descendido Que son unas 900 revoluciones Ahí sí tienen que meter el embrague Al dar la curva Pero ojo Que no pueden hacer Bajan del cambio Si me deciden meter el embrague Ya les he puesto Miren A ver acá El señor del perrito Bien Meto tercera Voy a llegar a la curva en tercera No No va a alcanzar Entonces aquí que hago Close al fondo Vago a segunda Y ya Voy a dar el giro Si me deciden usar el Embrague nuevamente Para dar un giro en una calle Estas tan cerradas Lo mejor es ir en segunda O en primera Ya en tercera es mucho Como se dieron cuenta ahorita Ahí sí se me hubiera apagado el carro Porque el carro bajó de 1000 revoluciones Y obviamente ahí sí Hubiera sido Miren aquí Tengo el pare Listo Llego con el pie sobre el freno Si me tengo a parar Paro Pero no venía nadie Entonces simplemente Vuelvo a hacer Usen el embrague No Quítenme esa maña Eso es una maña señores La maña que ustedes deben de quitar Para los que quieran clases prácticas conmigo Me pueden buscar en Instagram Solo en Instagram Se da información Como Vicentico Raya Al piso B13 Para clases presenciales Si estoy dictando Clases particulares Para cubrir a todo el mundo Les traigo mi curso en Patreon ¿Qué es Patreon? Una plataforma de videos Donde ustedes Les subí Mis 40 mejores clases Clases que os irán los 5 a 15 minutos máximo En el orden en el que ustedes deberían de aprender Entonces está buenísimo Se meten Es económico Y bueno Aquí les dejaré el link Como comentario destacado Ya sé en Facebook O en YouTube Para que entren Se inscriban a mi curso virtual Es decir Cualquier persona En cualquier país En cualquier ciudad Puede acceder a él Nos vemos en un Próximo video Chao